Los movimientos telúricos se pueden presentar en cualquier momento y los más recientes despertaron a los ciudadanos de entidades como Veracruz y Oaxaca. Todo comenzó cuando se registró un sismo de magnitud 5.4 al sur del estado de Veracruz, sin que hasta el momento se registraran daños en la infraestructura o accidentes. Se registra Almohadilla Sismo Arrobas México Sismo Magnitud 5 Locke, 63 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán Ver. Almohadilla México 22 Julio 2018 07 2.39 2.40 LAT 17.37 LON-94.69 PF 149 km pic.twitter.com barralixualix2. Informe sismico, arroba informe sismico, julio 22, 2018. Además, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, declaró que el sismo se catalogó al filo de las 7.39 horas a 64 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, en la zona Olmeca de la entidad. Por otro lado, en el estado de Oaxaca se registró otro sismo de 4 grados a las 8.22 horas a 18 kilómetros al noroeste del municipio de Crucecita. Sismo Magnitud 5.0 LOKK, 63 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán Ver. 22 barra 07 barra 180 72.39 2.40 LAT 17.37 LON-94.69 PF 149 km pic.twitter.com barra mompost 9J. Sismo Lógico Nacional, arrobas México, julio 22, 2018. Al igual que en el estado de Veracruz, no se reportaron afectaciones hasta el momento, pero las acciones de revisión ya se desplegaron correctamente. Sismo Magnitud 4.0 LOKK, 18 kilómetros al noroeste de Crucecita, Oax 22 barra 07 barra 1808 2.22 2.56 LAT 15.92 LON-96.19 PF 56 kilómetros. FOTOGRAFIA.twitter.com barra dzaruamsa, sismologico nacional, arroba sismologicongx. Julio 22, 2018 A raíz del registro de sismos en México, se pide a la ciudadanía estar al pendiente de los reportes emitidos por las instancias de protección civil y en las redes sociales, guardando la calma en todo momento. FOTOGRAFIA.twitter.anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. FOTOGRAFIA.